Estábamos todos en la granja de árboles, listos, y se armó la de Troya. Definitivamente, se enojó tanto. Yo me frustré. Y dijo, no más, no grabamos, no hacemos, corten el árbol y ya. Dijo, no, no. Lo que dijo la mamá, pero... ¡Sí, no es el tono! Entonces, lo que estaba tan lindo, se convirtió en una experiencia horrible. Horrible. Desagradable. Yo tratando de ser una conciliadora. Esperen. Isa, tienes que hacer este amor, intentémoslo. Ah, pero Isabela, las actitudinas. Yo no me metía o si no, yo me ponía en problemas. Sí, tú hiciste un buen trabajo ahí, te quedaste muy neutral. ¡Yo! Sí, un aplauso para Matías. Sí, fue muy neutral. Pero, cuando hay un conflicto así, siempre tiene que haber un mediador y me tocó. Entonces, iba detrás de uno. Como siempre. Venga, intentémoslo. Vale la pena. Eso, hagámosle, hagámosle. Que es que ya estamos aquí. Eso lo hacemos una vez al año. Y entonces Hugo. No, pero ya no quiero. Isa, sonría. Mire, obedezca a su papá. ¡Ay, ya no quiero! Así duramos un buen rato.